Hola, pues este es el albergue donde he acabado hoy, se llama albergue Vieira, está en San Martín del Camino y es el primero que hay cuando entras, o sea que me he quedado aquí ya, 10 euros la cama y 14 euros la cena, lo único que mañana tendré que salir una hora más tarde, porque me han dicho que antes de las 6 y media no me dejan salir de la habitación y que a las 6 y media ponen el desayuno y entonces pues bueno, ya que estoy pues ya no me lo perderé y me desayunaré y saldré a las 7 de la tarde, normalmente salgo a las 6. Vale, la etapa de hoy ha sido larga, de Mansilla de las Mulas hasta aquí, 42 kilómetros y 9 horas y pico, vale, ha sido un tiempo como cada día, por las mañanas mucho fresquito y por las tardes pues sol y bien, ahora está nublado pero bueno, vale, os paso algún vídeo, poquitos, pero bueno, algunos para que veáis el paso por León y todo eso, vale, que tal. La noticia de la mañana, hoy me acompañará la luna, a ver cómo ha estado iluminado el camino, igual no necesito encender el frontal hoy, no creo, pero bueno. Bueno, pues por este camino que va pegado a la autopista ya veo León al fondo. Como veis las entradas a las grandes ciudades son todas iguales, no hay gran diferencia entre entrar a León y es un paseo que va paralelo a la avenida del mercadillo que está ahí en el fondo, que es enorme, larguísima, el mercadillo más largo que he visto en mi vida y aquí pues lo tiene muy bien para correr, bici y esto va paralelo a este río, que este ya no sé cuál es, no lo pone, creo que es más grande que otros que he visto y esto es su paso por León El río Bernesga a su paso por León El río Bernesga a su paso por León El río Bernesga a su paso por León Con su puente de piedra como siempre Estos son las entradas a las famosas bodegas subterráneas de esta zona Algunas abandonadas, otras por tanto y así y muchas más